¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede explicar las habilidades artísticas que desarrolla un ser humano? Científicamente podemos acudir a la ya reiterada teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gaffner, dentro de las cuales se deriva la inteligencia creativa. Es una manera de explicar cómo funciona nuestro cerebro y cómo cada individuo posee diferentes habilidades que lo ayudan a destacarse de mejor manera en determinadas actividades. Sin embargo, una discusión que quizá no posea un sustento científico tan firme podría argumentar que el origen del don se encuentra en una herencia genética. No sabemos de quién heredó Mercedita su don, pero para su nieto Luis Fernando Zapata fue quizá ella quien trazó la línea artística que llegaría hasta él. Esa historia es muy simpática, clara y nunca se me va a olvidar. Nació a los siete años en un proceso de enfermedad, mientras pasé un sarampión. Como nos confinaban en estas casas, tenían esas características de cuarto oscuro, había para la enfermedad y ahí no tocaba sino coger papel y lápiz y efectivamente ahí me di cuenta del potencial del dibujo, del color. Ya en la escuela en todo momento presentaba y ordenaba, se hacían los concursos de estética y siempre se pasaban desde infante. Esa ocasión, ese don y esa pasión viene, eso viene en los genes, viene en la sangre. El recorrido ancestral viene de Mercedita, la abuela, profesora docente, exactamente ocasional artísticas y técnicas de arte, en ese momento arcilla y una técnica que desapareció, el vidrio molido para adquirir color en las piezas. Eso pasó a mi madre, eso pasó a mi madre que era una pintora paisajista, era una pintora de bodegón, excelente, excelente. Muchos años tras seguir con ella y me di cuenta de esos ancestros. Las líneas con el lápiz sobre el papel, la sensibilidad frente a los colores y las formas mostraban a Luis Fernando habilidades que tal vez no todos sus compañeros de escuela poseían. A la vez eran una señal de que las pulsaciones que lo llamaban a crear no podrían ignorarse. Muy temprano el dibujo y las esculturas se hicieron presentes y sabía que debía acudir al llamado que su don le hacía. Pero esta historia tuvo puntos de giro inesperados. Como si de una estructura dramática se tratara, nuestro protagonista tuvo que tomar una decisión que definiría su futuro y entonces la medicina fue la opción profesional. Ah, pero el artista no se hace. El artista nace, se descubre y se desarrolla. Entonces el futuro médico supo que salvar vidas no lo apartaría de su don de crear. De niño lo sabes, en bachillerato lo sabes, haces escuela pública, la primera escultura la haces en madera a los 15 años y ya tenés un pool de dibujos. Resulta que vos sos becado, el caso mío, sos mejor bachiller, tenés una beca en el bolsillo, te llevan a la Universidad de Antioquia, y al rector te dice, escoge carrera. Pero hay unas tradiciones, hay unas tradiciones de una cultura antigua familiar, quiero hacer artes. El consejo del superior familiar, no hagas artes, hacelas después. Hace una carrera que te dé otro conocimiento. O sos capaz, vos tenés una beca, elegí el programa y hacé medicina. Y yo lo vi opcional, lo vi muy bueno, responsablemente en la carrera. Muchas veces me veía, yo era a través de la ventana viendo a los estudiantes, estudiantes de arte, trabajar sobre torso, sobre anatomía. Y yo ya venía muy progresado en anatomía, yo ya veía la anatomía básicamente en el cadáver. Entonces, esa simbiosis empieza a crecer para el segundo año. Pues yo veo que voy tejiendo y aclaro que termino medicina. Cuando me gradúe, inmediatamente empiezo con el taller personal de arte. Tan pronto fui equilibrando mi carrera con mi depuración técnica del dibujo y un poco de modelada. Y fui claro, en 1993, para retroceder a la pregunta de Giovanni, que me dice, ¿en qué momento lo ensamblas? Cuando recibo mi diploma de médico, ya después del rural, al día, ya casi que en el mismo rural, empecé a ensamblar ya un conocimiento más profundo de técnicas y materiales. 1993. El artista inició su proceso de exploración y el estudio de la anatomía humana que su profesión de medicina le proporcionó fueron fundamentales en la construcción de un estilo figurativo. Transcribirlo a la anatomía que proponía el arte fue el siguiente paso, pero solo un tramo del camino, pues como Luis Fernando Zapata dice, hay que formar para deformar. Nunca habrá un punto para detenerse cuando de crear se trata, pues la exploración no tiene límites. Un artista tan polifacético en la técnica no lo fue menos en el estilo, y con los años la obra adquirió un carácter más conceptual y por consiguiente moderno. Es muy placentero ver tu anatomía en una piedra, ver tu anatomía en una arcilla, en un bronce, en un yeso. Entonces, cuando ya empiezas a nacer con tu producto y tenés ese poder anatómico, lo transferís a una figura, entonces dice, voy por buen camino, estoy haciendo una escultura figurativa, estoy haciendo una propuesta figurativa. Cuando cambia el siglo y en los primeros 20 años vemos un poco de cambios culturales y artísticos que no los vamos a calificar, no es la idea, venga, tenemos que hacer en el taller escultura conceptual, escultura moderna. Y aquí viene un concepto que yo no sé a qué punto calificarlo o no. Se habla de él, pero cuando uno lo ausculta, cuando uno se aproxima, uno ve que hay cierta dificultad. Hay que formar para deformar. Es un concepto que cuando el artista, mi formación se aproxima, ausculta y pone lente, es de dientes para afuera. Sí hay que formar, pero cuando ya veo, necesitamos, y es mi caso, una intensa formación en saber cómo se llama XY o Z músculo superficial, hacerlo para después deformarlo en una figura. Esa es la verdadera decantación hacia un concepto más moderno del arte. Y es en lo que igual estoy ahora en producción, la última colección 2021, a la par con la figurativa. Tal vez no podamos ver el arte como una ciencia, mucho menos como exacta si así se pretendiera, que le quitaríamos el componente creativo que diferencia la obra de un artista a la de otro. Sin embargo, se debe reconocer que la espontaneidad con la que llegan las ideas se ajusta a determinados parámetros antes de convertirse en un elemento tangible. No cualquiera desarrolla y perfecciona estas habilidades, pues volvemos a la discusión genética que hace especial al artista. Al final, la obra es la que habla y da muestra de las habilidades del escultor. Para Luis Fernando, es indispensable conservar sus ideas como si de una biblia se tratase, y por ello nada que sale de su taller es gratuito. El principio, papel y lápiz. El final, una pintura o una escultura. Luis Fernando siempre, 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 papel y lápiz, boceto, y lo puede derivar a escultura figurativa, conceptual o a pintura, óleo acrílico. Entonces, ese papel y ese lápiz es el primer paso y es obligado, obligado para un producto final de alta calidad. Si ese paso no se da, yo diría que hay una falencia en la formación técnica del artista o del aspirante artista. Entonces, ese papel es la historia sagrada del artista. Es quizás, para mí, más ponderante que el producto final de la pieza que sale de ese papel. Entonces, Sebastián se aproxima a Luis Fernando, quiere una obra. Lo primero que Luis Fernando le va a entregar es un papel de donde salió su obra. No formateo de redes, de internet, de fotografías, no. Todo es las cualidades desarrolladas a través del tiempo y es donde volvemos a la cátedra universitaria de donde saco pues de mi clase anatómica y la transfiero a mi taller. Entonces, siempre hay un certificado de línea inédita y un jurado siempre te va a pedir lo inédito de tu trabajo y es donde estás un renglón por encima en todo momento. En todo momento. En la intimidad de su taller el maestro muestra su proceso creativo. El lápiz sobre el papel se vuelve tridimensional en una maqueta. La maqueta cobra vida con la arcilla que al moldear se deja ver más detalladamente las formas a una mayor escala. Esta es la fase pongámosla en la parte de figurativa contemporánea que les muestro la ejecutoria de una escultura. Esta pieza es de la colección de los dos últimos años son 25 piezas. Aquí les estoy entregando el proceso bajo el lápiz el dibujo les estoy entregando un concepto olvidado a través del tiempo que es una maqueta pre maqueta una guía donde el cerebro tiene su plasticidad y su entrenamiento y de acá partimos con ya mucha facilidad al desarrollo de lo que pretendamos. Hoy la demostración es en arcilla pero la podemos evolucionar después de la arcilla a un mármol a un bronce y el viaje que yo trato de hacer ya en este tamaño para mí es fácil esto me corre de una porque lo tengo estudiado con antelación en lápiz y en maqueta entonces no tengo como tanta dificultad en la ejecución. La mayor tendencia es la escultura la pintura es otra fase y es muy lúdica es muy agradable jugar con el color de hecho el color que estoy usando ahora ya es preparado en el taller ya no socorro al color comercial ya la técnica por ejemplo el color que es otra técnica del taller ya es preparamos el color alquímicamente los varios colores todo lo preparamos lo empacamos y eso me dio ya una paleta entonces pero el gran potencial sí es la escultura el gran potencial es la escultura la pintura se trabaja y también se rige por el mismo principio del boceto siempre. Luis Fernando Zapata un médico por vocación y un escultor por convicción. Estás viendo Escultur el artista como actor social busca respuestas a los paradigmas de su entorno con una mirada más crítica transforma su punto de vista en obra muchas veces de manera subjetiva no sólo crea formas con el material da vida a ideas individuales o colectivas pero siempre buscando una retroalimentación que sobrepasa la estética pero cuántas veces nos preguntamos por el aporte que entrega el arte al creador aunque la medicina se cruzó en su camino Luis Fernando Zapata nunca abandonó su espíritu de artista por el contrario encontró el punto donde el arte y la ciencia se complementan que encuentro yo en el arte un equilibrio total una armonía total que me permite liderarme como un individuo aportante a sociedad tener una familia que va a aportar a la sociedad que está aportando a la sociedad o sea es ser ese individuo equilibrado sin abandonar la medicina y sin reñir con el arte porque no riñen no riñen son complementarias el equilibrio psicológico y emocional es alto e invitar a que sin necesidad de que sean ejecutores sean sensibles a esta materia igualmente es una es una afirmación de que toda pieza que pretenda conseguir el nivel artístico obvio debe tener un raciocinio debe tener un razonamiento debe tener una propiciación en la parte neuronal de la plasticidad para usted viajar ese es el placer en sí del arte no es a entrarse propiamente en un material espontáneamente o al azar yo pienso que es mi participación es mi método es como la lúdica de esta parte creativa el aporte aquí estamos viendo una figura que no vale no amerita pues la explicación a qué línea pertenece pero sí es decir que es la colección de los dos últimos años como reitero son 25 piezas y vamos a empezar a construir terracotas mármoles bronces y tienen su temática tienen su contenido ahí la podemos apreciar cuando el escultor busca materializar sus ideas es el momento de la técnica el punto donde el dibujo cobra vida y al plano con X y Y se le suma al eje Z para hacerse tridimensional también requiere una decisión importante tal vez algunos artistas sientan mayor comodidad al trabajar con un determinado material lo cual es totalmente apreciable otros como Luis Fernando Zapata sienten que su estado de ánimo y la obra misma hablan para decidir la materia que los hará tangibles hay una palabra que es integralidad esa palabra integralidad la he luchado la he luchado a través de los años integralidad es tomar el papel trazar elevar eso a una premaqueta o por decirlo a una maqueta y trasladar eso a un prototipo por decirlo así o a una figura final entonces esa técnica arranca en un papel y las técnicas las puedes tirar a una arcilla entonces tienes que saber manejar la arcilla preparar la arcilla no es el barro brusco de la tierra arcilla preparadita de escultor o la llevas a una plastilina o la llevas a un yeso o la llevas a una resina fibra o un carbonato de calcio y todos esos anteriores materiales o a una madera te pueden derivar a un bronce ya muy estudiadito o a un mármol si tienes la posibilidad del mármol que acá tenemos un mármol de la danta muy bueno entonces puedes como nadar en eso el definir si haces un figurativo o si haces un conceptual ahí se ligan los estados de ánimo lo mismo que hacer el material hay días que tu estado anímico te lleva a disfrutar de la arcilla hay otros días que tu estado anímico te dice ve monta una madera tenés una raíz no tiene que ser una madera específica pues ultra no sé qué sino una simple raíz ahorita podemos ver un ejemplo de lo que es un simple leño transformado en una pieza artística entonces va enlazado a la obligación de uno que es buscar placer en lo que hace entonces yo trato de explorar mi placer en lo que voy a hacer hoy a veces hago es color a veces hago es un dibujo la obra pública no sólo representa un alcance profesional para el artista es un patrimonio material para la sociedad aunque si del valor artístico hablamos es necesario traspasar la estética para fijarse en el contenido allí aparece un valor para muchos ocultos tal vez el que debería ser más considerado y entonces llega al patrimonio inmaterial el que educa el que genera memoria el que transforma mentalidades el que narra el que representa el mensaje que el escultor quiso dejar vamos a hablar de tres y las tres están enmarcadas en creo que seis, siete años atrás y es en la lucha en la lucha bien entendida en la insistencia dentro de mi localidad como municipio de potenciar un poco de historia esa lucha está dada en Pascual Bravo Ricardo Rendón Baldomero Sanincano a la fecha muchas otras maquetas muchas persistencias hablamos de Baldomero Sanincano Río Negrero el siglo XIX escritor pensador un ilustre hablamos de Pascual Bravo gobernante abogado constituyente de 1863 Casa de la Convención Historia de Río Negro hablamos de Ricardo Rendón una pieza que se ha posicionado como dentro de mi círculo de artistas muy bien aceptada por su calidad técnica caricaturista artista río negrero en la transición del siglo XIX al XX es como esas tres piezas fundamentales esas tres piezas están enmarcadas en hechos históricos de Río Negro yo pienso que en la teoría de la creación del mundo yo no lo digo lo dice Arenas debieron haber hecho primero a los artistas para encontrar un mundo más equilibrado al momento entonces ese proceso pues te da pie como nos da pie ya a meterse como en mi filosofía de vida el arte es un nivel de la sociedad que debería y tendría que estar más potenciado porque es lo que entrelaza la parte emocional de un individuo con la parte física y ahí volvemos al concepto médico mire lo importante del arte el arte se mete y las personas los individuos y muchas veces los líderes quizás no logren captar la importancia del arte entonces el arte público el arte público te cuenta una historia a un individuo que no le gusta leer entonces vos tenés una buena pieza en una glorieta tenés una buena pieza en x, y o z punto y te cuenta una historia estás educando entonces el arte como salud el arte como educación y el arte como parte integral de un individuo a un concepto psicoemocional entonces podemos hablar del arte no solo desde una pieza técnica sino la influencia que tiene eso para el individuo al que lo hace y al sensible al arte que necesitamos que sean más un artista que decidió ser médico o quizá un médico que nunca abandonó el arte no importa la definición que le debemos pues Luis Fernando Zapata nació con el don para crear pero decidió que este no era impedimento para salvar vidas como médico como escultor su vida gira en torno a aportar socialmente ya sea sanando físicamente al prójimo o creando vida con su obra no, no me veo no, sería por decirlo sería estaría casi que al nivel de un animal sin razón y sin conciencia sería muy espontáneo sería muy pues no, no, no nunca me vi nunca me vi creo que el hecho en el que estoy ahora las conductas que tomé ahora casi que casi no totalmente extraído de la institución y ya concentrado en mi taller y en mi consultorio médico pienso que son una clara muestra de que el arte pues es inherente es propio es genético no, no me veo sin él no, no, no